Marcel Hernández para Triunfo Deportivo. Marcel, ¿te encontraste ese gol? Bueno, me imagino que te imaginabas, ¿verdad? Debutar de esa forma, se da el empate. Cuéntenos, Marcel, ¿esa va a ser la tendencia, el movimiento para esos defensas, verdad? O sus más fuertes, cabeza, de pie, cuéntenos por ahí. Bueno, realmente, gracias a Dios, sé combinar bien lo que es el canceo con la técnica individual, con el pie, pero bueno, hoy era un partido donde tenía que prepararlo para una acción. Entonces, eran defensas fuertes, complicadas, donde hoy no tuvo espacio. Entonces, sabía que el movimiento tenía que ser certero y tenía que ser preciso. Por eso me pasan a Dios, ¿se dio cuerpo? Marcel, había muchos años, la estadística decía que un cubano tenía por lo menos 96 años de no anotar acá. O sea, ya me imagino dónde está ese muchacho, ¿verdad? Este, se le da para Cuba, en este caso con Marcel, ¿cuál es su impresión? Contentísimo, ¿no? No te puedo describir el momento que estoy viviendo ahora, ¿no? Cuando vayamos en el pasado, pues me quedo contento por ser un gran debut, un debutado de un gol, y como digo yo, tratar de que el cubano pueda ver que sí se puede, que sí puede llegar a cosas grandes en la vida y a seguir trabajando para lo más. Marcel, ¿qué conoces de Juancho? Para mí un ídolo en todos los sentidos. Tuve la oportunidad de verlo a nivel de selección nacional. Cuando yo jugaba, entonces, fue increíble, ¿no? Fue una de las cosas que más me motivó para mí, un ídolo en todos los sentidos. Y hoy estoy bajo sus órdenes y me siento relacionado y contento de estar ahí. ¿Ya le ha dado algún consejo? Sí, pero que constantemente está arriba de mí. Es una realidad que no me deja, no me deja, pero bueno, yo sí estoy muy contento de que sea así, de que él ponga toda su atención en mí, porque algo será. Entonces, yo siempre cogiendo sus consejos, tratando de verlo de la mejor manera, poniendo todo lo que le pongo en la cancha. Gracias, Martín. Gracias a ti. Gracias, Martín.